Y antes de comenzar con el video gente quiero ver si podemos llegar a la meta de 3000 likes Es una meta bastante pequeña pero se las pido porque quiero saber si de verdad les está gustando el contenido que les traigo Y si quieren ver más del mismo Así que no olvides dejar tu buen like y continuamos con el video Hey que rollo amigos de YouTube acá Mostro de hoy estamos en el novio más en el canal Y en esta ocasión gente les voy a traer que es un gameplay de un juegazo Que acaba de salir justamente hoy 14 de febrero para iOS en las filipinas Como de costumbre siempre sacan todo primero en las filipinas No sé exactamente por qué razón a lo mejor para testearlo Pero pues bueno estuve checando y según esto sale esta semana que viene en Android Así que no se preocupen igual va a ser casi lo mismo en Android Posiblemente tenga gráficos un poquito diferentes dependiendo del dispositivo Y pues como les comento este juego está bastante padre Porque pues básicamente es la continuación del primero pero con más personajes más épicos Y pues el tema de las peleas ahora es un poco más dinámico Porque pues de repente hay peleas donde el personaje se te cambia solo Tienes que estar cambiando el personaje constantemente Y pues hay peleas donde no, tú no lo cambias Si un personaje se cambia solo y eso le da un poquito más de acción a la batalla De momento pues este es mi cuarto intento de grabar esto Porque tengo iOS 10 y pues este juego nada más lo puedes jugar si tienes iOS 10 La gente que tenga iOS 7, 8 va a tener que actualizar a fuerzas Porque no sé, pero así es, tienes que tener iOS 10 para que puedas descargar Y el problema con iOS 10 y el grabador de pantalla que uso que es Airshow Es que los colores se distorsionan, mucha gente ya le ha pasado eso supongo Y este, ya he grabado varios gameplays y de como 5 gameplays que grabé 3 se quedaron como que dañados con los colores invertidos Posiblemente les ponga un miniclip aquí en pantalla de como queda el asunto de descolorido Pero pues bueno de fondo voy a ponerle los que si quedaron bien Yo había grabado lo que era un gameplay largo y pues comentando el juego así en vivo Pero de momento como les digo, la primera parte donde comentaba como iba el juego y demás Pues se me dañó totalmente los colores, se ven horribles Y les digo, les pondré un clip en batalla para que vean más o menos como el asunto Pero pues bueno, más que nada por el grabador de pantalla en iOS 10 Que les digo que este Airshow no funciona tan bien que digamos Pero pues bueno gente, el tema con Android y todo esto no se preocupen Les digo, una semana sale para Android, dejaré el link de descarga de las Filipinas en la descripción De hecho mucha gente cuando salió lo de Gangstar New Orleans Mucha gente ya había, ahí en ese video les dejó un tutorial de como hacer cuentas en otro país De la App Store y pues esa cuenta que hicieron para descargar Gangstar en las Filipinas Les va a servir para descargar este juego también Y pues si no han visto el tutorial no es mío, de hecho es de otro canal Pero igual lo dejaré en la descripción para que lo chequen Y van a aprender como hacerse una cuenta de las Filipinas Y les va a servir bastante porque últimamente los estrenos están saliendo siempre en las Filipinas Entonces cada que salga un estreno pueden bajarlo directamente desde ahí la gente de iOS Y en cuanto a la gente de Android, pues les digo, una semana sale, va a ser gratis en la Play Store Y pues de momento pesa 802 megas Y pues no está tan tan pesado, de verdad Para lo que tiene gráficamente está bastante ligero el juego Les digo, gráficamente se ve increíble Yo me quedé así de wow, los personajes se ven muy bien los detalles El brillo, todo, o sea, está muy bien Tienen como, se esforzaron bastante en cada detalle de la ropa, la armadura y todo esto Me encantó Pero bueno, como les digo gente, ese es el asunto El juego está bastante padre Y pues esta parte que están escuchando ahorita la voy a poner como reemplazo A la primera parte que grabé originalmente que se dañó los colores Y pues esperemos pronto, encuentro otra manera de grabar pantalla en iOS Porque si, iOS 10 me jodió mi grabador de pantalla Y no tengo jailbreak, entonces veré que se puede hacer Y pues dicho eso, continuamos con la otra parte Si gente, como les digo, siento que se escucha un poquito bajo el juego Por más que le subo, creo que es por el grabador de pantalla que estoy utilizando Este, no me deja subirle más el volumen Cuando estoy fuera de grabar de pantalla se escucha súper fuerte el juego Pero cuando entro a grabar pantalla se escucha súper bajito Espero que les alcance a escuchar aquí en el video lo que es la música del juego Por acá tenemos lo que es el modo campaña Tenemos el inbox, que por acá a ver que nos envían Dice, bienvenida, Injustice 2 Pues no hay nada más que un mensaje de bienvenida Acá tenemos los ajustes para cambiar lo que es el sonido Vamos a subirle a todo porque de verdad no escucho casi nada Y es todo lo que tenemos nada más No tenemos más ajustes en sí, como de gráficos o algo así Me imagino que en Android vamos a tener ajustes gráficos Y por acá vamos a entrar a lo que es el modo campaña Que es el modo principal, el único modo que vamos a entrar al momento Porque vamos empezando Y vamos a comenzar por acá Posiblemente me den 100 monedas de oro Y pues no sé contra quién va a pelear otra vez contra el gorila Vean los gráficos de esto, gente, está increíble Dice, equipamos a la Mujer Maravilla en la tercera posición del héroe Por acá seleccionamos a la Mujer Maravilla Vamos a cerrar esto por acá Y creo que ya le equipamos Creo que sí, ahí está, perfecto Vamos a pelear, aquí usan un sistema muy parecido a Gangstar New Orleans De energía para poder pelear Tiene su punto negativo, su punto positivo Como lo quieran ver ustedes Si son muy viciados, pues obviamente van a tener que esperar Para tener más energía o comprar más energía Si es que quieren jugar Pero con la energía que te dan al principio creo que es suficiente A menos que te digo, juegues todo el día y te envises bastante Pero pues vamos, que eso ya depende de cada persona Vamos, 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 vamos Eso, eso, vamos, pelea changuito Vamos, pelea, 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 pelea Y este, ah, sacaron otro Son dos, son dos gorilas Nada más que uno tiene una máscara diferente al otro Vamos, muere, 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 muere Ataque especial Órale, ahí está, perfecto Acabamos con uno Ya, ya ganamos Ok, eso fue bastante rápido Me dieron 100 monedas de oro Como pueden ver por acá Bastante experiencia Seguimos de nivel lo que es Harley Quinn y Batman Y fue una misión bastante rápida diría yo What the fuck No me lo esperaba que fuera tan sencillo Vamos a comenzar la siguiente Que me imagino que ya va a ser contra Esta es, creo que es, es gatuela Se ve, se ve un poco diferente Vamos a pelear Y pues a ver qué tal pelea ella Porque imagino que ella es más ágil Siempre he recordado ella en los juegos Es súper, súper ágil De hecho su naturaleza es ser súper ágil Y pues aquí ya me está tarde un poco en cargar el juego En sí, he notado que también Pues como si es muy intensamente gráfico Pues como si es muy intenso En cuanto a los gráficos He notado que sí Como que medio calienta Este, el iPad Y pues Sí, es como que también A lo mejor porque estoy grabando pantalla Quiero creer yo que es por eso Pero oye, oye, oye Oh, les dije Gatúme la vida No, no le di Me iba a dar la putiza de mi vida Maldita No, 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 no Bloquea, 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 bloquea Bloquea, bloquea Ahí está No sé, no, no me supe cubrir muy bien Que digamos, vamos, vamos Perfecto, ahí está La matamos Ok, me hizo batallar Pero igual cayó bastante rápido Y pues bueno gente Así está el juego Como les comento Es como que una preview esto En Android Va a salir en una semana Igual en cuanto esté Dejaré el link en la descripción De momento nada más dejarlo Que es el link de iOS Para que lo bajen por allá Y pues Oh, ¿qué es esto vato? ¿Espanta pájaros o qué onda? Se ve bastante Bastante macabro Como les digo gente Es como que una Una preview para quien Me están diciendo que lo subiera Y todo esto Y yo me quedé como de ¿What? Y en Android no ha salido Entonces me dijeron Me dijeron varios subs Tú tienes un iPad ¿Por qué no lo subes ahí? Y yo, ah sí es cierto ¿Saben? Y qué bueno que hay suscriptores Que les está gustando Que les traiga juegos Aunque sea Aunque sean iOS Ya como les digo De momento igual no se preocupen Gente de Android Pronto va a salir por allá O sea, no hay que desesperar He visto que siempre que subo juegos Que apenas salen en iOS La gente se enoja Y pues Tampoco se trata de eso gente Se trata de pues Simplemente ver Qué tal está el juego Y después cuando Salga para Android Pues ustedes verán Si les gusta Si lo quieren bajar Si lo quieren probar Y todo esto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, ¿qué es eso? Me echó ahí Un gas venenoso Y por fin ganamos Lo que es la pelea Y pues bueno gente Por mi parte Creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado El juego está Está bastante padre O sea, en cuanto a gráficos Está muchísimo mejor que el primero En cuanto a jugabilidad Es muy similar al primero De hecho es casi lo mismo En cuanto a las peleas No jodas contra Flash Ya me estaba despidiendo Pero quiero ver Qué tan bien pelea Flash Me llama mucho la atención Porque también Se supone que es súper súper rápido Me imagino que va a dar Unos puños y ataques Bastante buenos Pero bueno Como les digo gente En mi opinión personal El juego pues Sí, sí es una mejora En cuanto al primero No puedo decir que Hay una gran mejora Pero sí está muchísimo mejor Gráficamente En cuanto a la jugabilidad Les digo es casi lo mismo Nada más que ahora Pues esto de que te permiten Llevar más personajes Pues está más padre Y a las gorilas otra vez Y quiero pelear contra Flash No contra ti gorilas Quítate Perfecto Ahí está Flash Ahí está Flash Atácame 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 Uy, ¿qué estás haciendo? Hola No es tan rápido como esperaba Pero Pero sí pelea bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Flash pelea Vamos, vamos amigo Pelea Eso es Lo vencimos Y pues ahora sí Por mi parte Crecita todo por este video Ya quieres saber cómo pelea Flash Se cuidan El link de descarga para ellos En la descripción Como les comento Pesta 805 megas En Android sale en una semana Y pues en cuanto salgan Android Yo les avisaré Igual dejaré el link De la descripción en Android Cuando esté en este video Para que cuando salga para Android Yo les avise Si ustedes simplemente Vienen este video En la descripción ya va a ser el link Así que se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y como no Por mi tío Acá están los saludos En el video Y en el canal Que fue este En el cual hablamos De los nuevos plugins Que van a ir a Minecraft Poké Edition Y pues primero que nada Por acá Saludos a EnderGamer Saludos a PepitoMonsterGill Saludos a Champy13 Saludos a Luciano02 Saludos a MetalesGm93 Como pueden ver Ya casi todos tienen Los triángulos En serio Muchas gracias Saludos a Jorge Arceo Saludos a Rayogamer YouTube Saludos a AlexPBP Saludos a FabiAndroid Saludos a AlexAcosta Saludos a OdelGamerPro Por acá dice AlexMonster Me saludé Puedo morir en paz No, no mueras Saludos a OdelGamerPro Otra vez Saludos a TíoGisus Saludos a GohanGamer Saludos a FernandoFT Saludos a Rigogamer888 Saludos a CristianGamerMN Saludos a Gara Alejandro Saludos a Luis Namikaze Saludos a Alberto Saludos a RickyGamerRomenta Saludos a Gamogamer18 Saludos a EduGamer Saludos a GalletitaAsesina ¿Qué onda con el Hombre? GalletitaAsesina Saludos, saludos a Pistolados Saludos por último al Señor Shabilol55 Y pues hasta Llegan los saludos gente Si no han visto este video Se lo recomiendo porque Hablo pues básicamente Todo lo que va a ser el Futuro de los mods en Minecraft y va a estar Bastante bueno Y pues nos vemos en un Siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye